Música 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 Es Madrid una ciudad acogedora Con su padre y edificio de chupén Hacen a esta capital encantadora Ven a verla pero pasarás de ti Si te das de corazón a un madrileño Aunque se asará con eso de Madrid Hacen ya no andan por ese neño Ya verán que bien lo pasas en Madrid Música Música Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro y del chupín Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tiene en tu verbena Por tanta cosa buena que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela espina Y al verla de bolina cuando llegues a Madrid Y al verla de bolina cuando llegues a Madrid ¡Gracias! Aplausos 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 Gracias.